en modo guacherna, 50 años se está cumpliendo la guacherna, cumplió la guacherna este año, lo disfrutamos mucho el día de ayer, pero vamos con dos invitadas muy especiales que nos van a hablar precisamente de este gran desfile, no señor, no me lo dañe, que es espectacular, oiga, la actriz Maribela Bello y una nieta de Esthercita Forero, la novia de Barranquilla, exactamente, Elba González, nos hablan precisamente de los inicios y de cómo esa canción se hizo tampoco, fue una mejor dicho, todo lo que tenía que ver con la guacherna en sus 50 años, vean esto. Con antorchas, porque no existía el alumbrado de los pueblos a trabajar en las diferentes fábricas. Tiene esa idea de armar otra vez la guacherna, de recobrar esa tradición de su abismo. La guacherna de su amiga, era la reina, y ella le comenta a Alicia la idea que ella tiene de hacer totalmente, y así como dice la canción, que faroles y luceros, ella quería... Y antes era a punta de bordillo, la gente se sentaba en las calles a mirar, a pasar el turismo, de la industria del turismo. Oiga, buenísima la historia, y ya entendí por qué en la letra se habla de los faroles, en el cielo, porque no había la iluminación pública en los sectores en donde se hizo ese desfile en la primera soportación. No, probablemente... Y tenían que sacar antorchas, divino. Probablemente se pudiera hacer en esta época, pero como en esta inseguridad, mi amor, llegan a quitarnos la luz de la ciudad, mi amor, y quedamos robadas. No, solo eso, incendian el país a punta de faroles. Cuidado, no, pero divino. Bueno, señores, faroles de colores. Nos encontramos en Barranquilla también con la reina del carnaval, que reinaba hace 50 años cuando comenzó la guacherna, y aquí nos cuenta cómo fue esa experiencia y esa inseguridad de... Sí, pero ¿qué tengo que ir a hacer yo allá, ole? Y quedó feliz Vicky de Andrés en la red. A mí me nombraron reina del carnaval como mes de julio. Y... Le decía, mami, déjate locura. No le estés parando bolestercita, que eso no se ha visto aquí. Pero sales. Yo no voy a salir en guacherna, pero sales. Ay, Jesús. Y le digo, mami, ¿y ahora? Explícame qué es guacherna. Usted no tiene que... Usted baile. Usted va. Y llego y encuentro todo eso apagado, sin luces. Mami, no hay luz. No, no hay luz. Y entonces todos mis compañeros iban con sus faroles prendidos a hacer unos castillos. Entonces, ahí ya, cuando ya estaba todo el mundo, explotaron los castillos, los juegos pirotécnicos. Dale el tema. Y cuando mi mamá le dijo, estercita, tengo cáncer, no me quiero morir sin oírla. Estercita se va para el patio de mi casa, porque antes, tú sabes que las casas tenían esos patios divinos. Y ahí, debajo de un palo de ciruela que había en mi casa, hizo el disco de la guacherna. Todo un día. Eso es, fíjate, uno yendo a la guacherna toda la vida y yo no sabía de dónde venía. ¿Todo? No, Frank Solano, y mira cómo lo contó ella, quedó finalmente feliz. Feliz. Pero es que además es eso, viene de los guaches. Ah, claro. Los guaches que venían, y no el guache, el instrumento musical, la guacherna, el verdadero carnaval es en la calle. A mí lo que me gusta de la guacherna, lo que logra, digamos, el Cercita Forero y su entorno de amigas y todo este borolo, es que integra una fiesta donde le genera economía al departamento de la ciudad. O sea, le aumenta un día más a la fiesta. Claro. Pero deberíamos hacer lo mismo que hizo Alex Char. ¿Qué? Alex Char acaba de decretar, mi amor, que de tal día a tal día, todas las tardes son tardes cívicas. Y lo tienen que decretar, no es así siempre. Vámonos a vivir a Barranquilla. Yo lo que le quiero decir es una cosa, uno no está acostumbrado a disfrazarse de Congo Grande ni a mantener esto en la cabeza, pero que viva Barranquilla, el amor que Barranquilla tiene por sus reinas de carnaval es impresionante. A mí me encantó, ¿sabes qué? Es que nosotros ya vamos a algo que existe, pero escucharla a ella, a Vicky, hablar de la incertidumbre de no saber qué era lo que me estaban proponiendo que iba a pasar. Eso me parece lo máximo. ¡Vengan un aplauso, niño! ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina